Hola, soy Noel González Y yo soy Pichu Rúas Bienvenido a... Co-Broaders Bienvenidos a un nuevo programa de Co-Broaders Hoy estamos de Norabona Y es que en Co-Broaders tenemos un programa muy muy especial Y es que hoy estamos con un maestro Porfirio Fisak Pues sí, hemos parado y hemos hablado con él un poquito de todo Lo primero que le hemos preguntado Sobre la actual temporada que está llevando a cabo en el Retabet Guipúzcoa Además repasaremos con él los objetivos de Guipúzcoa No podemos olvidar que es un descendido del ACB Y que busca ser mucho más en esta Leporo Y luego había una pregunta obligada Preguntarle sobre esas declaraciones a inicio de temporada Que han sido tan polémicas Si os quedáis en el vídeo podréis ver lo que opina Porfirio Y para finalizar con Porfirio Vamos a directamente repasar sus pequeñas teorías de hacia dónde debe de ir el baloncesto español Casi nada en este vídeo de Co-Broaders Pues sí, quedaros hasta el final porque son muy muy interesantes Así que sin más os dejamos con la entrevista de este señor y yo con Porfirio Fisak Aquí estamos con Porfirio el entrenador del Retabet Guipúzco Ahora mismo está el líder a falta de que juegue Oviedo y demás ¿Es uno de los objetivos quizás de esta temporada que se va poco a poco hasta las primeras posiciones? No, siento contradecirte pero nosotros somos un club que hemos jugado los últimos 10 años en ACB Hemos perdido la categoría porque hemos de alguna manera pensado que hay que reflotar el club Y sanearlo en el aspecto sobre todo económico Y porque deportivamente llevábamos muchos años descendiendo y con muchas dificultades Entonces la gente cada día estaba más lejos del equipo Cada día estaba más alejada del club Y este año solo tenemos No hay ninguna idea ni de subir ni de quedar primeros Porque ni tenemos la plantilla para ello ni tenemos planteado ese objetivo Tenemos dos objetivos fundamentales Por un lado unir el baloncesto guipuzcoano y hacer que Guipuzcoa tenga jugadores como Xavi Oroz Como Lander, Lassa y más que queremos seguir incorporando Tengan una salida por ahí hacia el profesionalismo Y por otro el más fundamental es sanear el club económicamente para tener un futuro lo más arriba posible Pero hacer que ese club saneado esté apoyado por la grada Y el único objetivo que yo implanto a mis jugadores este año es que la grada cada día disfrute con nuestro trabajo Y disfrute con nuestra manera de actuar Lo demás es secundario Porfirio, lo primero, todo un lujo para nosotros que estés en CoBrothers Realmente un especialista de ascender ACB ¿Qué te está pareciendo la Leporo este año? Muchas veces hablamos de que hay muchísimos jugadores que podrían estar en ACB Que están a día de hoy en Leporo El nivel ha aumentado y parece que estamos ahí todos peleando Esto es prácticamente una guerra partido a partido Bueno, yo creo que el jugador de Lep Lo único que le hace falta es la confianza del entrenador para jugar en ACB Creo que tenemos que ir replanteándonos todos un pasito Que a lo mejor es más importante y es más fácil implicar ciertos clubes ACB de la parte baja Teniendo jugadores españoles que teniendo jugadores comunitarios Eso por un lado y después que se lo merezcan Yo creo que esta liga tiene jugadores que se lo merecen Pero es muy difícil dar el paso porque físicamente hay un cambio muy importante Y tácticamente o el rigor táctico es determinante Y después la Lep este año yo creo que está más atractiva que nunca Porque no hay nadie que se esté mostrando tan absolutamente dictatorial Como hasta ahora ha habido temporadas que siempre había uno o dos equipos que se quedaban muy arriba Y yo creo que es agradable para todos Yo creo que plantillas como la de Orense, la nuestra que son semejantes o muy parecidas Puedan pelear con equipos de presupuesto no tan superior Porque la Lep lo que tiene es que la igualdad económica es muy grande De ahí que para entrar en playoff este año va a ser duro Va a haber que pelear mucho Tenemos un tema obligado, unas declaraciones en la primera vuelta que fueron entendidas Fueron algo polémicas Viendo tu discurso ahora creo que bueno O te has rectificado o se entendieron mal No hace falta que te recuerde a cuál me refiero ¿Cuál es la opinión que tienes sobre ese que se dijo? No sé bien a qué te refieres pero me imagino que Aquellos que decían que Guipuzcoa es un equipo de ACB Que querían ascender, que no querían ser un Orense, un Melilla No, no, nunca lo he dicho en ese sentido Lo que he dicho es que las normas tienen que cambiar radicalmente ya No se puede seguir subiendo por dinero Entonces lo que no puede es estar en la Lep Ni Guipuzcoa ni nadie Pasándole lo mismo que le ha pasado a Orense Que le ha pasado a Palencia, que le ha pasado a Melilla Que por temas económicos injustamente no estén en esa competición Y yo defenderé siempre que España nos gusta ganar o perder El espectáculo probablemente hay en otros sitios donde ganar o perder les da igual Pero el deporte profesional en España es para ganar Y para conseguir el máximo objetivo Y entiendo que es injusto y entiendo que Guipuzcoa no debe de permanecer en la Lep O cambian las normas, o cambian la argumentación económica O debemos dejar de estar en la Lep Ese es mi perfil Espero que me lo entendáis bien lo que quiero decir Pero definitivamente ha quedado muy claro Se ha entendido, bueno, de otra manera Y hablando de eso, aparte del canon y el demás Deberían también aclarar si este año va a haber ascensos Si no, porque es un cachondeo Estoy de acuerdo contigo totalmente En esas mismas, otro día también dije lo mismo ¿Quién va a subir este año? ¿Cuántos van a subir? Los que el año pasado subieron Una verdadera pregunta ¿Va a descender alguien? Además de subir Bueno, nosotros hemos descendido el año pasado Pero yo creo que alguien desciende Ahora mismo hay unas normas El que cumpla las normas hace que los demás desciendan O sea que los que se quedan en ACB tampoco tienen la culpa Tienen la culpa de que no hay ningún escalón que suba para arriba Yo creo que habría que intentar definir ahora Porque luego en junio y en julio Cuando te dan la razón Cuando te dan el beneplácito de que sí Que se va a reestructurar el canon ¿Quién va a subir? Yo me gustaría saber quién va a subir Y cuánto va a costar solamente eso Ya prácticamente la última Te leíamos esta semana Efectivamente muchas quejas sobre el tema de los ascensos Pero también una teoría Esa pequeña, o sea, esa gran liga Que planteabas tú De los grandes equipos europeos Y después una reforma de todo lo que era el baloncesto español Comentanos cómo lo ves tú Yo creo que es un tema también económico Creo que el ACB si realmente se quita el canon Tiene que desaparecer Porque tendrían que pagar a todos los clubs Que han estado poniendo el canon durante una serie de años Y esto te basa a lo mejor a veintitantos millones de euros Los tiene el ACB para poder pagar a todo el mundo Y continuar como liga No es un tema nada sencillo Yo no entiendo mucho Pero solo es lógica O sea, si los que han subido En los últimos seis, siete años Han puesto tres millones de euros Si de repente se quitan el canon Habrá que devolver a esos clubs Entre ellos el nuestro Los tres millones de euros, ¿no? ¿De dónde sale tanto dinero? Podemos concluir casi que el baloncesto español Necesita reformarse profundamente Si no quiere morir Pues bueno, no vamos a hablar en unos años Pero... Sí, nos metíamos un poco con los grandes Con la Euroliga y con todo esto Igual es mejor cambiar el estatus de competición Y hacerlo de una manera distinta Y hacer un par de ligas aquí Que estén realmente bien Y si Madrid, Barça, Tau Perdón, Tau Baskonia O Unicaja O Valencia Cualquier club de estos Tiene que jugar una parte del año En competición europea Que lo hagan Pero igual Es un tema económico En el cual A mí con trabajar el día a día Ya me gusta bastante Pero creo que es muy difícil Quitar el canon Porque quitando el canon Va a haber que pagar un dinero Los clubs que lo han puesto Eso llevaría al cierre A lo mejor de la liga Yo no lo sé Pero creo que va a ser complicado Pues sí, muy complicado El futuro pinta Bueno, gris oscuro Dijémoslo Sí Muchísimas gracias por atendernos Por estas reflexiones Que han sido muy interesantes Por aclarar ese tema controvertido Y mucha suerte esta temporada Como siempre A vuestra disposición Pero cualquier duda Que tengáis Por favor Si hay algo que no es Tenéis mi teléfono Llamarme Que yo os contesto siempre ¿Vale? Muy bien Muchísimas gracias Por la oportunidad Porfirio Y sobre todo Por la sinceridad De lo que has dicho hoy Muchas gracias Cuidaros ¿Vale?